El final de la historia o el principio de la misma, depende como lo quieran llamar, se va a presentar dentro de unos instantes, de muy poquitos instantes ya. Así es, ahí ya comienza la ascensión, ahí se ve como corredores que se apartan inmediatamente y otros corredores siguen teniendo... Está Zabel, ¿eh? Está Zabel delante todavía. Sí, quiere estar por lo menos durante unos momentos, pero eso ya sí que es ascensión pura y dura, porque lo es. Sobre todo dura, por la derecha Ulrich, por la derecha Alfredo con Ulrich, con la izquierda aparece Oscar Camusín, el corredor del conjunto suizo, y Cedric Basse, el que fuera líder de este Tour, ahí le tienen, con esa valentía que le ha caracterizado siempre en el desarrollo de este Tour de Francia de 1997, el que fuera líder de la carrera, pues ahí le tienen cabezando el pelotón en estos momentos y cogiendo unos ligeros metros de ventaja, unos breves metros de ventaja. Ahí está el pesado del diablo. Sí, pesado del diablo, que no creo yo que los corredores lo quieran demasiado, a pesar de que él hace todo lo posible, porque cada año hablamos del en el Tour, pues bueno, ya está la de este año dicha, no volveré a hablar de él, ni que lo veamos. Y los hombres de Telecom que siguen poniendo ritmo ahí, con los del Festina. Lauca. Este lo vemos por delante, iba a decir yo, pero no lo vemos por detrás, por detrás ya lo estamos viendo ahora. Aitor Armendia. Aitor Armendia, efectivamente, y Aus, el hombre que iba a escapar hace unos instantes. Y en cabeza, pues, como ya lo hicieron el otro día, queriendo coger ventaja para perderla después, Cedric Bassega, el que fuera líder del Tour, después de aquella escapada, la que consiguió una bellísima victoria, luchada con punto honor, valentía, coraje. Y ahí aparece ya el mallote amarillo de Ulrich en los primeros lugares, de ese pelotón, en el que es donde pasan las cosas importantes. Normalmente ahí se suele imprimir un ritmo muy fuerte ahora mismo, ¿no? Cedric Bassega, yo creo que ha salido por lo menos para ser protagonista. Para que se le vea también. Hasta esa primera recurva, que yo creo que estará a punto de llegar. Vuelven que ya está ahí, los Festina también, Antami también. Sí, pero normalmente ahí hay un ritmo muy fuerte, y como se ha visto, como Lauca, esa es la primera recurva. Ahí están, 21 kilómetros, 13 kilómetros. Pues desde ahí hay que dar 13 kilómetros y 21 curvas para el final. Y has visto cómo se ha estirado el pelotón y todavía, aunque no hay, se ve ya cortes un poquito al final. Ya se ve que llegan de uno en uno, ¿no? El ritmo trepitante, o sea, fortísimo, porque normalmente lo más duro también es cuando más fuerza tienes a la otra pesada. Pero también es un puerto que con 13 kilómetros de ascensión hay que saber regular las fuerzas, porque si te cebas mucho al principio, luego puedes pasar, luego puede pasar y pasar a muchos facturas, ¿no? Ese sobresfuerzo en los primeros kilómetros. Por eso es bueno dejar y utilizar a compañeros que suban bien, pero dejar que sean ellos los que incrementen el ritmo, y tú estar ahí un poco pendiente, al menos yo creo que los primeros kilómetros. Aquí se ve, Sabranolano, Casagrande. Esta es la cola. Esta es la cola y, bueno, vamos a estos. La Musion ahí, entre otros, por ejemplo. Aquí no suele haber grupetos, aquí cada uno... Ahí va Ulrich, ahí están Ulrich y Virenque, Arbete se quita, Ulrich, Virenque y Casagrande. Y atención al alemán, atención a la mayota amarilla, Pantani que viene detrás, también Vierno y Ries. Y ahí un poquito más cortados, aparecen entre otros Solano y Escartini. Y se quita la gorra ya Pantani, Virenque, no van a tardar aquí en empezar a poner las cosas difíciles, eh. Virenque, Ulrich, Casagrande, Pantani y Ries, que son los hombres que se han quedado en cabeza las primeras de cambio. Ahí viene Escartín, progresando por la parte izquierda del pelotón, a la derecha de sus imágenes. El corredor de Colme, Costa Blanca, el español, el hombre de Viescas, que ahí viene. Debía venir un poquito atrás y le ha costado trabajo salir inmediatamente detrás. Cuando ha sido Ulrich el que ha puesto ahí, que la verdad es que es muy modesto al llamarse Petit Capitán. Casi es como Don González Fernández de Córdoba, el gran capitán. Ahí detienen a Jan Ulrich en el primer lugar. Y Fernando que enlaza. Y Fernando que enlaza. Y Fernando que llega. Afortunadamente Abraham viene por ahí detrás también, eh. Ahí vienen dos corredores un poquito adelante. Y en el grupito, ahí viene detrás, ahí viene a Drangolano desde ahí se ha visto. Y José María Jiménez es el hombre que va comandando ese grupo perseguidor. Ahora Pantani. Pantani no va a tardar en tomarlas de Villadiego si puede, eh. Yo creo que es muy pronto, eh. Yo estoy seguro que quiere desde el principio, eh. Quiere poner las cosas claras de que es el mejor escalador que hay aquí. Yo creo que desde el principio. Y va a poner, va a tensar la carrera de una forma impresionante. Pues desde las primeras ranzas. O sea, las primeras de Pan. Yo no lo he dudado en un instante. El gran Pantani. Pantani, Virenque y Ulrich. Y Ries. Casagrande que ha cedido. Y Scartín que estaba llegando que no ha podido. Pues ahí se quedan los cuatro primeros. No, porque falta Blano. Pero los otros cuatro que encabezan la clasificación general en estos momentos. Bueno, Pantani va... Sí, con una moto. Va, pero fortísimo. O sea, yo no sé, ahí fíjense el hueco que ha realizado en un momento. Y son las rampas duras. Casagrande se ha cebado. Posiblemente ha tenido que levantar un poco el pie. Veía que... Creía que iba a parar Marco Pantani. No ha sido así. Y Scartín tiene ahí. De momento aquí no se ve esa... Abrán Holando. Pero bueno, pero Pantani es una exageración. O sea, como al... Bueno, no sé. Si... Si este lo pone y los otros no se aguanta. Será que están todos para correr así. Pero... El ritmo que ha puesto el italiano desde el principio. Hay que estar muy seguro de sus propias fuerzas para... Para ponerlo. O la verdad, o querer jugar con todo. A ver qué pasa. O sea, a 12 kilómetros del final. Pero él ha querido jugar con todo. Y vamos a ver cómo le sale. De momento Pantani, Virenkli, Richi, Riz. Son los cuatro que aguantan en este grupo de cabeza. Y el italiano que va a ir a lo suyo. Va a jugar su carrera. Va a hacer la apuesta que consigue de conveniente. Y vamos a ver cómo. De momento se ha sentado y ha tranquilizado un poco la cosa. Sí. Yo creo que ha levantado un poco el pie. Ha ido a probar un poquito. Ha visto que de momento Virenkli se aguantaba. Ahora era el otro. Ahí va Virenkli. Sí. Virenkli lo que pasa es que lo hace a lo mejor para animar a Marco Pantani. Y han eliminado, vamos a decir, que interesa eliminar a Abrano Lano. Y sobre todo Marco Pantani con un tiempo que ha perdido precioso a lo largo de esa primera semana. Que ronda los cuatro minutos por verse envuelto en caídas y en esos cortes que ha habido. Si no estaría ahora mismo segundo en la general. Igual que Virenkli, ¿no? O más o menos al mismo tiempo que Richard Virenkli. Y entonces, lógicamente, Virenkli se aprovecha de ver cómo Abrano Lano se ha caído. Ha cedido terreno y cómo Pantani va a tratar de hacer el mayor hueco posible. Lo que Pantani ha hecho la primera semana del típico escalador de hace unos años, ¿no? Que cuando decía llegar a la montaña con ocho minutos perdidos. Pues eso es lo que ha hecho Pantani. Fundamentalmente a consecuencia de caídas o de verse implicados en cortes producidos por caídas. No porque él haya tenido desfallecimientos que le hayan hecho perder contacto con el pelotón. Sino porque esas caídas cortaban un poco su marcha en los grupos de cabeza. Por ahí, enseguida ha vuelto Pantani a tomar la responsabilidad en el primer lugar. Pantani, Virenkli, Ulrich y Riz. Los que ocupan las cuatro primeras posiciones. Por detrás lo de ahí. Lo primero que veíamos y que vemos es que Casagrande es el primero que se ha quedado. El primero de los que ha dado. Y detrás venía Fernando Escartín. Ahí viene el grupo de Lano. Están alcanzando a Escartín. Ahí con José María Jiménez y Abraham Rodano. Y con el corredor del equipo de loto que será Logan Madua. Logan Madua, sí. Y también Santiago García. Santi Blanco. Santi Blanco igualmente. Yo creo que es Manuel Beltrán. Manuel Beltrán puede ser. Manuel Beltrán puede ser. Es que lo he visto desde detrás y no he tenido mucha oportunidad para precisarlo. Lo vamos a ver en la próxima después de ambos. Realmente pues así está la carrera. En cabeza de estos cuatro hombres. Pantani, Virenkli, Ulrich y Riz. En el orden en que van situados. Después Casagrande que viene solo lo que venía Escartín. Pero Escartín ha aflojado un poquito para que llegaran el grupo que Manolo Beltrán, Abraham Rodano, José María Jiménez y Logan Madua se estaban componiendo. Y estos ya son los que se están quedando mucho más atrás. Como es el hecho de que es que hay el Eric Zabel, el líder del maillot verde, del maillot de la regularidad. Y este era Mauro Gianetti que también se ha quedado en estos grupos que son cola del pelotón en estos instantes. Que son cola de carrera. Riz que no... Riz está empezando a tener problemas para aguantar el ritmo que Pantani está poniendo. A ver que yo creo que Riz ha sido un poco osado ahí saliendo detrás de Pantani. Si no está muy bien. Y esto no es el Riz del año pasado. Pantani Virenque y Ulrich. En lo que hasta ahora está siendo lo mejor de este Tour de Francia. Por lo que hemos visto en los comportamientos en las jornadas al Pirenaica. Y también en la Contraloc incluso. Aunque Pantani al final se hubiera superado por Bjorn Riz y por Abraham Rodano. Y quedara clasificado en quinta posición. Aquí ha cedido Riz y no sé yo si va a pagar demasiado el esfuerzo inicial que ha hecho en los dos primeros kilómetros. Puede pagarlo, ¿no? Yo creo que él está tratando de recuperar un poquito ahora el aliento para cuando vengan los grupos de atrás. Porque se ha olvidado ya de los delante. Esto es lo bonito, ¿no? O sea, el espectáculo está en la montaña y afortunadamente este año el Tour de Francia ha estado más equilibrado de cara a los contralogistas y los escaladores. Están aquellos. Lo que pasa que lógicamente Jan Lurris está en un momento pretórico. Y va a ser muy difícil ponerle en apuros, ¿no? Pero lo bonito en ciclismo está en la montaña. Y yo creo que afortunadamente con este recorrido hombres como Marco Pantani y Richard Virenque están un poquito más crecidos y les han permitido salir como están subiendo. Comentaba yo antes que tendría que elegir a lo mejor si seguir o no seguir cuando le lanzaran a Trapis, Pantani y Virenque, que eran a priori los dos primeros que iban a hacerlo. Bueno, no ha tenido ninguna duda la elección en cuanto Pantani ha puesto ritmo de romper la carrera. Ulrich ha salido ahí como, bueno, como en realidad tenía que salir, pero que no ha tenido ninguna duda, vamos. Así es. A mí lo que me ha sorprendido de nuevo, porque siempre uno piensa que va a hacer un poquito mal las matemáticas, va a hacer más el cálculo de sus fuerzas y de explosividad y de los demás. Yo para mí creía que iban a subir a lo largo de un kilómetro o dos más tranquilo, dejar a segundas filas o segundas espadas, como uno lo quiera llamar, marcar al ritmo asfixiante, ¿no? Pero hemos visto como hombres importantes, no solo Riz, y Olano y Escartín se han cedido, sino también Logandifo, Kamesin, Lutenberger, que es un escalador, Betesberg, tampoco han podido aguantar. Yo creo que Pantani y Virenque, pero Pantani sobre todo va por todo, ¿no? Sabe que tiene oportunidades para jugar las pocas posiblemente cartas que le queden en este Tour para intentar superar a Jan Ulricho, para intentar afianzarse en un puesto en el podio. Y está en su terreno, es un hombre valiente, y no va a querer cederle en un solo instantáneo. Y lleva mucho desarrollo, si ves va un poquito más clavado que Virenque y es porque físicamente le está... Pero es normal el Pantani esto también, ¿no? No sé si es normal. Es igual lo del desarrollo, ¿no? No, cada escalador tiene su ritmo y él sabe cómo dosificarse, sabe que si tienes que tirar y tienes que hacer hueco y que la gente asfixi y se descuelgue, muchas veces tienes que llevar un piñón más pequeño. Lo blanco, lo blanco por detrás, bueno. Aquí es de la cruz, parte de trasera, ¿no? Pero delante yo creo que ahí Pantani está luchando por marcar diferencias, por tratar de buscar incluso el momento. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira que se va Pantani, mira, mira que se va Pantani, ha cedido Virenque y a ver qué pasa con Ulrich, que es Ulrich el que tiene que llevar a Virenque. Esto es lo que quiere Pantani, esto es lo que Pantani intenta desde el principio. Él debe estar enorme, debe estar fortísimo y desde el principio quiere ponerlos contra las cuerdas y esto nos va a hacer que veamos un bonito ciclismo en lo que resta de Tour, porque sé que Pantani y Virenque no son conformistas y sé que van a castigar a Ulrich todo lo que puedan. Bueno, de momento ahí es lo que te estaba comentando. A lo mejor tiene que usar un poquito de desarrollo y luego con el peligro a lo mejor que te resten las puertas al final, pero sobre todo para en esta zona, que es la más dura, poder crear la diferencia. Viren que se queda, ¿eh? Viren que se queda. Es que lo de Pantani está siendo una exageración, ¿eh? Ahí se cuenta que el que va con él es Ulrich, que es otro exagerado, ¿no? Pero lo de Pantani sí que está siendo una exageración. ¿Cómo salió Pantani en los dos o tres primeros kilómetros? Había que andar mucho para mantenerlo. Y van a llegar a la pancarta que indica los diez últimos kilómetros. Esto quiere decir que llevan ahora tres kilómetros de ascensión solamente al P2. Y Pantani que mira hacia atrás ve que ha cedido a Virenque. Qué pena que Pantani está 11 minutos en la general porque si no podía complicarle muchísimo las cosas. Si no hubiera perdido aquel tiempo que perdió en el terreno ya en las once primeras etapas del Tour. Qué pena, no en las once primeras, en las ocho primeras etapas del Tour. Qué pena porque iba a complicar mucho las cosas para la clasificación general. No digo a Ulrich, que tiene una ventaja que le permite respirar relativamente tranquilo, pero sí mucho a todos los demás. 9-11. 9 minutos, 11 segundos. 9 minutos, a 9 minutos. 9 minutos, 11 segundos. Esos cuatro minutos que yo comentaba hace un rato que, por desgracia, por desgracia, igual que vamos a decir, Miquel Zarrarit ya la ha tenido que ir sufriendo a lo largo de la primera semana del Tour de Francia. Se ha visto cortado siempre un día, era un minuto, otro día 50 segundos, otro día 31. Al final ha ido sumando y ha cedido esos cuatro minutos, vamos a decir, que en buena lógica no hubiese cedido como lo ha hecho. Usted me dirá lo que quiera, señor Delgado, pero Ulrich no va nada cómodo, ¿eh? Usted me dirá lo que quiera, señor Delgado, pero Ulrich no va nada cómodo, porque Pantani está jugando aquí sus cartas, las que le quedan y las está jugando como puede, con valentía, con gallardía y con todo lo que tiene dentro. Quien me quiera coger, verdad, que la coja. Luego que no diga que no ha tenido oportunidad. Impresionante. Un poco de Ulrich ahí hacer el globo, ¿eh? Para jugar, para ganar este turno, tiene por qué cebarse ahí con Pantani. Me tiene nueve minutos de ventaja, no tiene por qué arriesgar en absoluto, ¿no? No, no, pero bueno, todo esto vamos a decir, mirando ya a otro. Vamos a traspolarnos un poquito a lo que nos atañe a nosotros, a Olano, como a Fernando Escartín. ¡Gracias!